Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Ariadna Cuaro. Este es el informe diario para el día viernes 2 de julio de 2021. Comenzamos con el par euro dólares, cotiza 1.1824, el nuevo mínimo desde hace bastante tiempo. Desde el día 7 de abril, que no estaba tan abajo, la moneda única con una tendencia claramente bajista. El gráfico de 4 horas y objetivos en 1.1780, 1.1740 y 1.17 al alza. Línea de tendencia bajista que pasa por 1.1865, luego 1.1940, 1.1970, con indicadores que apuntan en todos los casos a la baja, con algún nivel de sobreventa no tan marcado por ahora, lo cual sugiere que todavía puede haber una caída adicional del euro antes de iniciar un nuevo ciclo al cista. Al tanto, la libra esterlina cotiza 1.3755, ante el dólar también con una tendencia bajista también con nuevos mínimos de unos cuantos días para la divisa británica con objetivos en la zona de 1.3720, 1.3685, 1.3655 al alza. 1.3785, punto de apoyo de esta línea de tendencia bajista en las próximas dos velas de 4 horas, luego 1.3810, 1.3835. Cabe acostar que 1.3755 coincide con este mínimo del día 21 de junio, con indicadores que apuntan en todos los casos en dirección bajista, sugiriendo una caída adicional de la divisa británica durante la sesión del día de hoy. Por su parte, el dólar del yen cotiza 1.1146, una tendencia al cista, el gráfico de 4 horas con un nivel de sobrecompra muy marcado y con momento que mantiene una aceleración al cista importante, lo cual parece anticipar que después de una corrección bajista pueda haber un nuevo ataque del dólar antes del yen. En ese caso, 1.1165, los máximos de la víspera y máximos del año. Además, para el par, 1.1190, 1.1220 serán los niveles a tener en cuenta. La baja, 1.1110, 1.1080 en la zona de los máximos del día 17 de junio y 1.1040 son los soportes con indicadores que, decíamos antes, marcan información algo encontrada, pero después de una baja puede venir un movimiento favorable al dólar durante las próximas horas. En cuanto al dólar canariense, cotiza 1.2430 ante el dólar y la tendencia al cista. El gráfico de 4 horas con objetivos en 1.2485, los máximos del mes anterior. Y 1.2525 a la baja, 1.2395, 1.2350, 1.23 con indicadores que apuntan en dirección al cista en todos los casos, pero aplanando sus curvas. Y esto sugiere que puede haber una moderación en la caída del UNI que viene sostenida por esta línea de tendencia al cista que une los últimos mínimos ascendentes y que tiene su próximo punto de apoyo en 1.2370. El dólar, peso mexicano en tanto, cotiza hoy 19.97, vuelve a ganar posiciones la moneda mexicana luego de haberlas perdido el día jueves para llegar a 20.08, nivel sobre el cual se ubica 20.18 y 20.28. La baja, 19.88, 19.79 y 19.69, los mínimos del día 25 de junio. Los indicadores apuntan en direcciones contrarias. Tocaste por la baja, momento al alza, RSI en su línea media. No hay demasiadas pistas, el quiebre de esta corta línea de tendencia, más tendencia a una corta velocidad, podría generar un alza del peso durante las próximas horas. En cuanto al dólar australiano cotiza 0.74.49, también cae el OCI en estas horas con una línea de tendencia bajista que marca su movimiento y con soportes en las zonas de 0.74.25 y 0.74 al alza, 0.74.75 y 0.75.05. Los indicadores con seguentes de sobreventa, en este caso mucho más marcados, con momento que mantiene la velocidad bajista importante, un estocástico ya agotado en su distancia inferior. Todo está dado para que la moneda australiana siga perdiendo posiciones durante las próximas horas. Los pares cruzados, el Eurogen, 131.82, tendencia alcista gráfico de 4 horas sostenida en esta línea de tendencia que une los últimos mínimos ascendentes y que pasa en la próxima vela de 4 horas por 131.55, nivel debajo del cual se ubica 131.25 y 130.80 al alza, 132, 132.40 y 132.65. El precio parecía encaminarse al alza el día de ayer con este quiebre, pero finalmente ahora apunta a la baja, manteniendo igualmente su tendencia alcista y los indicadores que sí apuntan a la baja, lo cual sugiere que pueda haber un quiebre inclusive durante la sesión americana del día de hoy de esta línea de tendencia para volver a apuntar a la baja. En cuanto al par libras, esta línea de yen cotiza a 153.34 y una tendencia alcista al gráfico de 4 horas con esta línea de tendencia que también une los últimos mínimos ascendentes y que pasa muy cerca al nivel actual en 153.15. Debajo de ese nivel aparece 152.75 y 152.45 al alza, 153.60 y 153.95 con una suerte de hombro-cabeza-hombro que se está generando en este gráfico y con indicadores que vuelven a apuntar a la baja. Esto en conjunto anticipa ganancias para el yen, pérdidas para la libra durante las próximas horas. Las materias primas, el petróleo, hablamos de los futuros de West Texas, 74.51 en la tendencia alcista, el gráfico de 4 horas con objetivos en 75.05 y 75.65. A la baja, 74.20, 73.35 y 72.35 en el medio. Aparece esta línea de tendencia que pasa la próxima vera por la zona de 72.70. Los indicadores apuntan en dirección bajista, pero todavía lejos de sus líneas medias, lo cual parece anticipar ganancias para el petróleo, salvo que este triángulo de continuación de tendencia no tenga efecto y el precio caiga de la zona de 74.20. Finalmente, la onza de oro cotiza 1.783.31, tendencia que se perfila la alza ahora en el gráfico de 4 horas con objetivos en 1.796 dólares, máximo el día 23 de junio, luego 1.811.20. La baja, 1.772, 1.761 y los mínimos de la semana hasta el momento en 1.750 dólares. Los indicadores apuntan en todos los casos en dirección alcista, lo cual sugiere ganancias adicionales para la materia prima durante las próximas horas. Señores, como siempre, tengan todos una excelente jornada de operaciones y además un muy buen fin de semana. Nos vemos el próximo lunes. Gracias. 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 Gracias.